Slay bells ringing Dumb and blinging Girls singing Famous season Slay bells ringing Dumb and blinging Girls singing Famous season Jajaja Esto es una pista de hielo, loco Intentas que voy a ver si puedes ¡Eh! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala Dios! Es que fijaos la cantidad de nieve que hay Mirad por donde le viene a mi hermano y mirad el coche Encerradísimo, tú Bueno, y sigue, porque mirad todos los montones De nieve que han apartado las máquinas De hecho, mirad mi hermano como se está hundiendo en cada paso que da ¡Oh! ¡Qué guapo, tú! Muy buenas, gente, yo soy Javi, aquí estamos en un nuevo Vídeo, como habéis visto, no nos encontramos en mi pueblo Nos encontramos en Andorra, y como habéis visto Estoy por aquí con una persona muy especial Que muchos me pedíais que trajese al canal Estamos aquí con mi hermanito Fran, ¿qué tal Fran? ¡Muy bien! A ver, a mi hermano Le dijisteis, ¿vale? Que queríais que saliera, vos Si queríais que saliera, aquí me tenéis Aquí me tenéis Y chavales, mirad cuanta nieve Y además, solo es esta zona, eh Además, mirad por las montañas Que... Bueno... En poco a la montaña, en poco a la montaña Mirad como está todo Andorra de nevado, chavales Y esto es solo un parking aleatorio Donde hemos hecho la intro Allá al fondo hay un parque que está enterrado en nieve Ahí podéis ver unas furgonetas que... No creo que las puedan sacar en unos días Este vídeo de aquí va a ser un vlog En el que vamos a grabar las locuras que hagamos mi hermano y yo En el día de hoy Efectivamente Vamos a explorar un poco toda esta zona Para ver la cantidad de nieve que hay Y a ver que locuras podemos hacer Mirad lo que queda del parque Es que está enterradísimo de nieve, tío Atentos, a mi pie ¡Adiós! ¡Hasta la rodilla, tú! ¡Tú que te has hundido entero! ¡Ayuda! Es que es imposible, es que aquí hay mucha... ¡Oh! ¡Oh! Vale, vale, me va a tocar la pichurra la nieve ¿Qué haces? ¡Salta, salta! ¡Ah! ¡Qué guapo, tú! Mira eso ¿No lo ves? ¿No lo ves? ¡Alejó! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Que no puedo salir! ¡Ahora! Aquí ya está como más dura la nieve ¡Oh! ¡Tú, pero ahí no había nieve! Pero es que estoy girando en el aire del lado y digo Bueno, es que no sé dónde estoy ¡Uy! ¡Te has resbalado, eh! ¡Oh! ¡Vaya loco, tú! Y empezamos ya con la primera locura del día ¡Mirad esto de aquí! He encontrado este edificio que puedo saltar desde ahí a la nieve Que es una altura de un segundo piso un poquito más Es un pedazo de salto encima a la nieve Que es un sueño que he tenido desde siempre Es que estos saltos nunca se aparecen en vídeo Pero comparad a mi hermano con la altura Y de hecho, mirad, aquí está un garaje Y aunque habría otro ahí arriba Bueno, bueno, mirad esto, lo juro que está súper alto Lo malo es que ahí no puedo caer porque está duro Tengo que caer ahí, que la nieve es blanda Ahí creo que me partiré una pierna Y ahí tengo restos de una obra Así que con cuidado Hemos comprobado, obviamente, la nieve y tal Fran ha sacado unas maderas Que si me las llego a comer me mato Enfócalos, maderas Enfócalos, enfócalos Mira, esas maderas de ahí son las que ha sacado mi hermano Que encima tenían clavos Que guapo, tú Chavales, si no estáis suscritos Suscribiros al canal Dejad un buen like Y vamos a mortal Tres, dos, uno Que guapo He besado un poco la nieve He hecho así Pero está guapo Vamos Que guapo Que? Aló, que guapo Buah, chavales Mirad estas vistas, tío Parece que esté en una película Míralo, míralo con el trineo Chavales, me voy a tirar con el trineo Y además por la más alta Oh! Que guapo, tú! Oh! Aló, aló, aló Te has chocado con el árbol, tú! Wow! Que guapo, tú! Ala! Wow! Aló, aló Que has volado, loco! Que dices? Tú, Fran, has volado metros, eh? Dios! Uh! Uh! No! Ala, aló, aló Ala! Ala, aló, aló Casi me chutas la cara, tío! Uh! Hola! Que guapo! Oh! Oh! Lo tienes! Tienes que ayudarme bien, eh? Tranquilo Y... Lo tienes, venga, un poco más Ahora, ya está! Vamos! Has dicho que me sigues Te sigo, vale, va Y... Ale, hop! Oh! Que guapo! Oh! Dios! Que si te revientas la cara, eh? Vale, Fran, ahora como salimos de aquí No puedo salir, Fran Ah! Ah! Cuanta nieve! Que no puedo! Oh! 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 Tienes la cara llena de nieve! Hola! Este está todo alto, eh? Fuera broma! Te has quedado enganchado? Fuera broma! No, ahora sí! No, chavales! No! La bota de mi hermano! No sale, no sale! Es que se ha compactado el hielo, tío! Ahora sí, fuera broma! Estás con el calcetín! Chavales! Que me voy y descargo casa, eh? Que me voy y descargo, chavales! Se ha hundido, Fran! Que no puedo cogerla! Necesitamos una pala, creo! Han perdido una bota, tío! No! Me voy para arriba ya! Espérate arriba, te la intento sacar, vale? Mira! Ya se empieza a ver un poco de bota! Pero os lo juro que no puedo quitar la nieve, tío! Abandonamos aquí la bota! Intentaremos recuperarla! Pero es que mi hermano lo está pasando fatal con el pie al aire! Mira eso, tú! Completamente descalza, loco! Bueno, chavales! Después de tener el apartamento Vamos ahora a calentarnos y a secarnos Sobre todo mi hermano que estará a punto de morir! Nos secamos! Y luego a la tarde vamos a un sitio que hacía años que queríamos ir! Y el lugar que nos hacía tanta ilusión visitar Es el 360 de Andorra Un parque de colchonetas, como veis, gigante! Y aquí tenemos a mi hermano que está bastante motivado en el día de hoy! Layout! Ojo! Todo bien! A mi hermano lo habéis visto haciendo skate, scooter, saltando al agua, en la nieve antes! Pero nunca lo habéis visto saltar en camas elásticas y es bastante bueno! Y Fran, hoy le vas a enseñar a toda la gente lo bueno que eres saltando y haciendo mortales! Vale! Empezamos con un doctor! Voy a hacer unas pruebas para el doble! Yes! Doble! Doble! Yes! 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 Que loco! res! No! 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 Vaya ¡loco!, tu primer de 하다! Sin pruebas ni nada, el tío lo ha dado de primeras, está loco. Fran, has hecho doble. Mira la cara de pillado que tiene. Mira que lo he grabado porque sabía que le darías de una. Qué loco está. Se me ha roto la nieve al saltar. Mira, veo tu buta. Está ahí. Vale, pilla. Estás loco, Fran. Se ha quedado en la valla. Quiero estar loquísimo. No sé si se verá desde la cámara, pero la cuchera se ha quedado ahí, al borde de caerse. Vaya tela, tú. Esta zona de aquí es nieve, es blanda. Mira esto. Me da miedo ir por aquí porque aquí veo que la nieve está más baja. Igual es que aquí hay como una caída o algo y la nieve la ha tapado. Y no sé dónde estoy pisando. Mira, mía, mía, cómo se hunde, chaval. Aquí había un desnivel muy grande. Bueno, es que claro, estoy por encima de la verja. Es que esto es una casa, estoy casi en el tejado. Vaya tío, qué miedo, tú. Y la cuchera se ha quedado en el límite. Y la tengo. Es que fijaos, eh. Estoy por encima de la valla. A ver si se puede... Buah, está durísimo, Fran, eh. Creo que nos la sacamos de aquí. Buah, después de un rato cavando, creo que ya casi la tengo. Fijaos cómo se mueve. Tenía hasta hielo dentro de la bota, tío. ¿Vale? Buah. A ver, buah. Pilla, eh. Vale, ya tienes bota. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo más centrado en mi hermano, porque sé que os gusta ver este tipo de vídeos de vez en cuando. Muchos me pedís que traiga a mi hermano, así que si apoyáis mucho este vídeo, pues os traeré más a mi hermano, ¿no? Porque a ti te mola grabar, ¿verdad? Sí. Ya sabéis, chavales, si os ha gustado el vídeo, compartidlo con los amigos. Dale un buen like. Comentad cualquier cosa que ayude un montón. Y si no estáis suscritos, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras locuras. Y nosotros nos despeñamos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!